Música Auspicia este microagroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a AgroArgentina a nuestro espacio de noticias productivas para el campo Estamos transitando ya el fin de semana Pero ahora comenzamos con el primer tema que tenemos para el día de hoy Se realizó este jueves el corte de cinta en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes Hablamos con Jorge Vara, quien es Ministro de Producción Provincial para que nos cuente cómo se vive esta gran fiesta rural del norte argentino Muy importante porque este es un sitio ya que se está convirtiendo en una referencia nacional con lo cual de golpe se convirtió no solamente en la que mejores instalaciones tiene dentro de la provincia sino en toda la región norte del país Es una herramienta importante de comercialización de nuestros productos que son de excelencia y que generan tanto valor agregado dentro de la provincia sobre todo lo que hace el reproductor, ¿no es cierto? En esta posición además se están mostrando temas de la madera, temas del arroz y de otras actividades productivas A continuación toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers En 225 camiones entraron 8.842 vacunos Novillos entre 60 y 75,60 Novillitos entre 55 y 77,80 Vaquillonas entre 60 y 77,50 Vacas buenas entre 45 y 72,50 Vacas regulares entre 43 pesos y 65,50 Vacas conserva entre 40 y 54 y toros entre 50 y 71 pesos En el marco de la sexta exposición regional del sur en La Boulaye Se llevará a cabo el próximo sábado en el hangar del Aeroclub de esa ciudad Un encuentro de conservación de suelos del sur La convocatoria es abierta y gratuita Donde participarán los cuatro consejos regionales de conservación de suelo de la provincia Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería Y la Universidad Nacional de Río Cuarto Sábado próximo a las 10 de la mañana En la Sociedad Rural de La Boulaye están todos invitados Y seguimos con más actualidad aquí en Nueva Argentina María Nilda Silva, más conocida como la encantadora de búfalos Estuvo presente con su ganado en la Expo Agro de Corrientes Sus animales obtuvieron los principales premios A continuación nos cuenta cómo cría a los búfalos Y por qué lo hace así, con tanto amor Todos los animales que presentamos fueron primeros premios Y obviamente sacamos el gran campeón macho murra Gran campeón hembra murra Y gran campeón hembra En ese lado campeón hembra Y tercera mejor hembra mediterránea Así que estamos más que todos Estamos contentos porque seguimos en nuestra En nuestra ardua lucha de Mostrar el búfalo en todo su potencial Y para ello obviamente que necesitamos que tengan mansedumbre Puede ser una hembra que tiene prácticamente recién parida Porque no alcanza a tener una semana el bucerrito Está en pista paseándola yo de la mano de su gozalito Su bucerrita, mejor dicho, va detrás Lo cual es la máxima expresión de mansedumbre Que se puede mostrar en un búfalo La mano de la mujer poniéndole un poco de amor al trato del animal Al buen trato Porque el buen trato del animal Se revitúa, se triplifica todo Tratándolo con amor El búfalo verdaderamente es algo que te emociona Yo hasta muchas veces me emociono Hasta las lágrimas Al recibir sus afectos Al recibir un bucerro Al acariciarlo Al ver cómo creció Se puso grande Tiene 850 kilos Te busca Te apoya la cabeza como si fuera un bebé Porque son bebés eternos Y eso se llama darle un buen vivir Son animales felices No solamente en su medio ambiente Sino porque reciben afectos Y animales que así no pueden darte un mal producto nunca Nosotros estamos en Paso Florentín General Paz Corrientes A 108 kilómetros exactamente De la capital correntina Hacia el norte Sobre el río Paraná En nuestro campo todavía tenemos Esteros correspondientes a la cuenca de Libera El 40% del campo es agua Tengo los esteros Como son Water Búfalo Porque en realidad La especie buhalina La que se la Domestica Es el Water Búfalo Búhalis Búhalis Ellos tienen la cualidad Regulan la temperatura con el agua Para empezar O si no requieren Una muy buena sombra Tienen la cualidad De tener una nariz Que pueden cerrar Como el hipopótamo Y hacer buceo Lo cual les permite Inclusive comer vegetación Del fondo del estero Dos razas Las predominantes Que es la mediterránea Y la murra Nosotros trabajamos Las dos razas Ambas son Carniceras Y lecheras Y nosotros tenemos Alrededor de 100 vientres Lo único que hacemos Es genética Vendemos En embriones Y en semen Y bueno Pretendemos Que poder mejorar La genética Ubalina En toda la Argentina Vamos a ver ahora Toda la información Sobre el mercado de granos De Rosario Y Chicago En el mercado físico De granos de Rosario El trigo cotizó A 190 dólares Por tonelada Maíz A 120 dólares Y la soja fábrica A 245 dólares Por tonelada El maíz En la rueda De Chicago Cerró a 146 dólares Con 06 Con una variación Positiva Del 2,84% En el caso De la soja Cerró a 318 dólares Con 67 Con una variación Positiva Del 1,08% Seguimos con La moneda extranjera El dólar Para la compra 52 pesos Para la venta 57 El euro Para la compra 60 pesos con 10 Para la venta 64 con 10 Y nos siguen enviando imágenes Así que queremos Conocerlos un poquito Vamos a ver De dónde llegan Las imágenes Que tenemos hoy Y este video Es de Ribarola e Hijos Ellos se encuentran Trabajando ya hace Bastante tiempo Un año Nos comentan En un campo Entre Salta Y Jujuy Haciendo alambrados Y corrales De Fidlot Ellos son de Río Cuarto Muchísimas gracias Por este video Qué lindo Que es conocer Un poquito De su trabajo rural Gracias Y acá lo vemos A Ariel Él está cosechando Maíz En la zona De Alcira Higiena Muchísimas gracias A Ariel Por compartirlo Con todos nosotros Y con el público De AgroArgentina Por supuesto Y así pasó AgroArgentina Nuestro espacio De noticias productivas Para el campo Los invito Que visiten Nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer click En clasificados gratuitos Para comprar O vender Maquinaria usada Muchísimas gracias Por estar ahí Y que tengan Un hermoso fin de semana A disfrutarlo Como siempre Es un placer Chau Auspicio Este micro Agroinformativo Sociedad Rural De Río Cuarto Seminare Miembro De la Red Integrada NIDERA En Río Cuarto Ruta 005 Kilómetro Dos y medio Miembro 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 Gracias por ver el video.